¡Casa Club TV presenta Latino Chic! Dicen que el hábito no hace al monje, pero es indudable que influye. Hola amigos, soy Gabriel Traversari y bienvenidos a Latino Chic. Un vistazo tras bastidores al mundo de la moda y el estilo latinoamericano. Nos encontramos en el famoso centro comercial Ball Harbor Shops en la ciudad de Miami. Este es hogar para muchísimas casas de moda como Gucci, Christian Dior, Prada, necesito decir más. ¿Y por qué han elegido Miami como sede? Por la gran concentración de latinos que existe acá. Es la misma concentración que dio paso a la primera gran semana de la moda internacional de Miami. Por años, las capitales del estilo han celebrado semanas dedicadas a la moda. Eventos sociales de gran pompa en la que un escogido grupo de diseñadores debutan sus más recientes colecciones. ¿Cómo es que un diseñador de 14 años penetra esta industria tan difícil? La verdad no te puedo dar una respuesta, yo no sé cómo lo dice. ¿Cómo le dirías todo esto? ¿La minifalda? La culi... Bueno, aquí lo podemos decir escable. ¿La culifalda? Con este evento celebrado en Miami, los diseñadores latinoamericanos ya tienen su semana y el reconocimiento de la prensa. Creo que en general lo que más me ha impactado ha sido la confluencia de todos los diseñadores de América Latina. Es decir, los más importantes diseñadores de América Latina se encuentran aquí y están todos presentando sus obras, sus creaciones. Creo que hay como la expectativa de que viene el 2000 o el 2001 y entonces todo va a cambiar y la gente se tiene que cambiar de la forma de vestir. Y creo que todavía es un proceso evolutivo. Entonces, los latinos creo que van a tener parte importante, protagónica dentro de esa evolución. Esto ha sido fabuloso. Yo he venido aquí, no sabía qué esperar. He conocido muchísimos diseñadores latinoamericanos con un talento increíble. Creo que esta actividad les va a abrir muchísimas puertas. Ya lo ven amigos, 25 desfiles llenos de color, belleza y movimiento.